Para admirar las especies de anfibios, aves y reptiles que existen en la Amazonía y convivir con las comunidades del lugar, no es necesario adentrarse en la selva. Los habitantes de la ciudad de Nueva Loja, en la provincia de Sucumbíos, cuentan con un moderno parque en el que puedes hacer eso y mucho más. Se trata del Parque Turístico Nueva Loja, ubicado apenas a 5 minutos del centro de la ciudad y que fue inaugurado en mayo de este año. Este cuenta con un sendero ecológico de 1,8 kilómetros de extensión en el que se puede admirar la belleza del bosque húmedo amazónico con 82 especies vegetales entre árboles y flores. Soledad Prado, administradora de este parque, destacó que es un lugar único al que se puede acceder fácilmente. Lo más atractivo es que es un bosque húmedo tropical en medio de la ciudad, aquí estamos al lado del ECU 911, del Centro de Atención Ciudadana, en fines de una accesibilidad muy alta. Tenemos también un herpetario en donde a los que más arriesgados se puede ver a reptiles, anfibios de la Amazonía, tenemos serpientes, tortugas, caimanes. Tenemos aquí la representación de 5 malocas para las diferentes nacionalidades y una maloca para el pueblo afroecuatoriano. Aquí ellos exponen sus productos, servicios, ofrecen danzas, sesiones de chamanismo y demás. Entonces eso los pone en un contacto directo con el visitante. En el lugar existen 10 especies de mamíferos, 12 especies de reptiles y anfibios y 40 especies de aves que se pueden admirar desde un mirador. También es del hogar de unos guacamayos, loros y catárnicas que fueron rescatados por la policía en un operativo de tráfico de especies. Otro de los atractivos es el Centro de Interpretación de Nacionalidades Amazónicas, en el que se puede convivir directamente con las comunidades representativas del sector. El recorrido culmina con una laguna natural que es abastecida por 5 esteros y que es del hogar de varios caimanes en proceso de rehabilitación. Frente a esta hay un hermoso restaurante que combina con el entorno y en el que se puede degustar comida típica de la zona. Bueno, hemos tenido una muy buena acogida de personas tanto de la provincia como de diferentes partes del Ecuador, además de visitantes extranjeros. Tenemos hasta el momento 170 mil visitantes desde que se inauguró el parque, que fue el 26 de mayo de este año. El parque está abierto de lunes a domingo de 9 a 17 horas y la entrada es completamente gratuita. Desde la ciudad de Nueva Loja, con imágenes de Cristóbal Hidalgo, reportó para Andes Dayana Vinuesa.